Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Caracara. En el día de hoy traemos una información alrededor de un hombre que es un predicador muy conocido en Norteamérica y en América Latina también. Él se llama Max Lucado, predicador de la iglesia Oak Hill Church of Christ en San Antonio, Texas. Ha escrito más de 50 libros con más de 80 millones de copias vendidas. Es uno de los más populares del mundo. Fue nombrado el pastor de América por la revista norteamericana Christianity Today y en el año 2005 fue nombrado como el mejor predicador de América por la revista Reader's Digest. Sí, yo tampoco sabía que había concurso de predicadores. Es decir, es un hombre supremamente conocido. Él es Max Lucado. Y bueno, Max Lucado fue invitado a predicar en la Catedral de Washington, donde el tema era el Espíritu Santo, pero fue muy criticada su invitación. Lo criticaron mucho, no tanto por la predicación de ese día, sino por una predicación que dio en el año 2004, donde habló varias cosas en contra de los movimientos LGTBIQ y todas las demás letras. Pero todo el programa de hoy viene alrededor de la carta que él escribió disculpándose por la predica que dio en el 2004. Mire la carta y se la voy a leer en español, se la voy a traducir. Dice lo siguiente. Max Lucado, 11 de febrero de 2021. Estimada comunidad de la Catedral de Fe. Fue un honor servir como predicador invitado el 7 de febrero de 2021. Tengo entendido que mi presencia en la Catedral es motivo de consternación para muchos de sus miembros. Me invitaron a la Catedral Nacional de Washington para predicar sobre el tema del Espíritu Santo. Mi deseo era resaltar el poder del Espíritu para brindar consuelo en estos tiempos caóticos. Sin embargo, en lugar de ese sermón, muchos solo escucharon mis palabras de hace muchos años. En 2004, prediqué un sermón sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora veo que en ese sermón fui irrespetuoso, estaba hiriente. Hería a personas de forma devastadora, que debería haberlo hecho mejor. Me entristece que mis palabras hayan herido o hayan sido utilizadas para herir a la comunidad LGTBQ. Les pido disculpas y le pido perdón a Cristo. Las personas fieles pueden no estar de acuerdo con lo que dice la Biblia sobre la homosexualidad, pero estamos de acuerdo en que la sana palabra de Dios nunca debe usarse como un arma para herir a otros. Para ser claros, creo en la comprensión bíblica tradicional del matrimonio, pero también creo en un Dios de gracia y amor ilimitado. Las personas LGBTQ y las familias LGBTQ deben ser respetadas y tratadas con amor. Son hijos amados de Dios porque están hechos a imagen y semejanza de Dios. Durante siglos la iglesia ha dañado a las personas LGBTQ y a sus familias, así como la iglesia ha dañado a las personas por cuestiones de raza, género, divorcio, adicción y muchas otras cosas. Debemos hacer mejor para servirnos y amarnos unos a otros. Comparto el compromiso de la Catedral de construir puentes y aprender a escuchar, a escuchar realmente a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Este trabajo es difícil, es difícil, es complicado y puede resultar incómodo, pero lo necesitamos ahora más que nunca. Respetuosamente, Max Rucado. Bien, ahí lo ven, se retracta básicamente de lo que predicó en el 2004. La pregunta es ¿qué predicó en el 2004? ¿Qué fue tan hiriente? ¿Qué fue tan malo? Bueno, el sermón ya no está en los servidores, es muy difícil encontrarlo, pero encontramos aquí en Biblia Libre algunos fragmentos de lo que generalmente Max Rucado predicaba. Creo, según interpreto en la carta, que sigue creyendo lo mismo. Sin embargo, hay algunas partes de la carta que parecen insinuar cosas diferentes a lo que él venía predicando desde hace muchos años. ¿Qué decía Max Rucado sobre este tipo de agrupaciones? Decía lo siguiente, hay gente en nuestra sociedad que ya han aceptado todas estas cosas, ya sea porque tienen algún familiar cercano que son homosexuales o pertenecen a una generación que se crió viendo programas de televisión o películas en donde se presenta la homosexualidad como algo completamente normal. Estos últimos no tienen problema alguno con los asuntos de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. También añade Max Rucado lo siguiente, Dios pudo haberle dado a Adán dos mujeres, pero no lo hizo. Tampoco le dio a Adán a Eva por una noche. Se le dio de por vida y así hacerle Dios nos dio la definición del matrimonio. La unión de un hombre y una mujer para toda la vida. Monogamia heterosexual. Y uno dice, si Max Rucado estaba predicando algo tan bíblico, tan centrado, es decir, yo no veo en estas palabras irrespeto, veo un punto de vista bíblico, veo un punto de vista centrado. Lo que entiendo es que en el 2004, en el mensaje de Max Rucado, él hacía referencia a que no había nada natural en el homosexualismo. Creo que él hacía referencia en que el hecho de simplemente apoyar una relación homosexual por el mero hecho de decir que se aman, aunque no sea natural, abre la puerta a su vez a que podemos decir que cualquier persona ama lo que sea, de que ama a un niño, por ejemplo, entonces daría el pie para la pedofilia. O yo amo a un animal, entonces daría pie al bestialismo. O amo a, no sé, una estufa, entonces puedo decir, me voy a casar con la estufa, desnaturaliza completamente el matrimonio. Creo que alrededor de eso era el discurso de Lucado y estoy de acuerdo con él. Lo que no entiendo es por qué se retracta. ¿Por qué dice que fue ofensivo? ¿Por qué dice que ofendió y que merecen respeto? Y aún peor, ¿por qué dice que estas comunidades son hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Señor Max Lucado, no todos somos hechos hijos de Dios, solamente los que creen en su nombre, los que creen en el sacrificio de Jesucristo, es decir, aquellos que se repintieron y se apartaron de su pecado por la obra salvífica del Espíritu Santo en el corazón del hombre producido por la palabra de Dios. Aquellos son los que son hechos hijos por adopción de Dios. Los demás no somos, o no son, mejor dicho, hijos de Dios, son creación de Dios que es diferente. Sí, todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero esa imagen y semejanza fue distorsionada, fue dañada por el pecado. Así que es precisamente el pecado lo que hace que no seamos hijos de Dios, sino porque Jesús le dijo a los fariseos hijos del diablo. Usted puede pertenecer a dos familias, a la de Dios o la del diablo, escoja. Solo los que nacen de nuevo son hijos de Dios. Las personas que viven en pecado no son hijos de Dios. Un borracho, un mentiroso, un hipócrita, un idólatra, un afeminado, un homosexual, vive en pecado. No se ha arrepentido, porque si se hubiera arrepentido se habría apartado. Entonces no todos somos hijos de Dios, señor Lucado. Cuando leo el texto de la carta de Max Lucado a la catedral, me parece que está simplemente disculpándose para ser políticamente correcto. Para ser políticamente correcto. Y esto me recuerda Romanos 12.2, pero la nueva versión internacional donde dice, no se amolden al mundo actual, sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Hoy en día, en pos de un concepto de amor que no es el concepto de la Biblia, se supone que tenemos que aceptar que todo el mundo haga lo que le dé la gana y no podemos dar nuestro punto de vista. Y ya entonces somos intolerantes y entonces tenemos odio. No, no es por odio, es por amor. Es por amor a las almas que les decimos a los pecadores que están pecando. Que le decimos a un borracho que está viviendo en pecado, que se arrepienta, que crean el evangelio, que se aparte del pecado. Que le decimos a un mentiroso que está pecando, que crean el evangelio, que se aparte de la mentira. No es por odio. No es por odio que le decimos a quienes pertenecen a estos grupos que están pecando. Que la Biblia enseña que lo que están haciendo es incorrecto. A nosotros, a la final, nos da igual. Nos da igual como personas, pero no como cristianos. Porque nos preocupa su vida, nos preocupa su salvación, nos preocupa la sociedad. Porque la Biblia enseña que en estos postreros días a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Y eso es lo que está pasando, inclusive dentro de los líderes cristianos. No me parece que Max Lucado tenga que disculparse. No me parece que en ningún instante de sus declaraciones haya insultado, ofendido, usado adjetivos calificativos. Simplemente de un punto de vista tan válido como el punto de vista de ellos. Que es, en este momento, el discurso hegemónico, pero no por ende el único, ni tampoco el verdadero. Nosotros como cristianos tenemos que ser fieles a las escrituras, fieles a la palabra de Dios. Y no podemos negociar nuestros principios bíblicos con nada ni con nadie. Y con todo respeto me parece que Max Lucado está siendo laxo en esos principios. Me parece que Max Lucado se está disculpando por algo de lo cual no tendría que disculparse. Y me parece que se está retractando de una verdad que no es la de él, sino la de la palabra de Dios. ¿Sí? Me da tristeza que Max Lucado haya dicho eso. En la misma posición es igual. La Biblia no la puedo adaptar a lo que a mí me parezca o a lo que sea políticamente correcto en un momento histórico determinado. No puedo decirle a un borracho que es un hijo de Dios porque vive en pecado. Es un borracho. No puedo decirle a un idólatra que es un hijo de Dios porque vive en idolatría. Claro, todos pecamos, pero los hijos de Dios no viven en el pecado. Y aquí es donde recuerdo una frase de Sean MacArthur que me encanta. Él dice, no suavices el evangelio. Si la verdad ofende, entonces deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo toda su vida a Dios. El mensaje no es perdónennos si los ofendimos. El mensaje es decirles la verdad. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. No es un bien. Yo sé que muchos me van a decir, bueno, pero para mí Max Lucado ha sido de gran bendición. Sus textos son de gran bendición. Sí, seguramente. O sea, no lo dudo. Pero tampoco dudo que la gente cambia. Tampoco dudo que los tiempos que estamos viviendo transforman a las personas por quedar bien ante los demás. Y piensa que quedando bien ante los demás entonces predicamos de una mayor forma el evangelio. Y no es así. El evangelio no debe ser suavizado. Por quedar bien ante los hombres termina quedando mal ante Dios. Ni los apóstoles ni los profetas suavizaron el mensaje. Ellos le decían al pecado, pecado. Y llamaban al arrepentimiento. ¿Por qué nosotros vamos a predicar de otra manera? ¿Que acaso nuestro mundo es menos pecador que el de ellos? No creo. Alguien tan reconocido como Max Lucado tiene que ser muy responsable con sus declaraciones. Y la verdad estas declaraciones dejan mucho que desear. Es mi punto de vista. Este es mi concepto alrededor. ¿Qué opina usted? ¿Opina que está muy bien lo que dijo Max Lucado? ¿Está de acuerdo con sus declaraciones? Pues póngalo aquí en la caja de comentarios. Y nos vemos esta semana con más Biblia Libre.